Este día en el gimnasio de bachilleres se llevó a cabo la entrega de los premios generación 10 donde participaron más de 4.800 alumnos de distintas instituciones educativas de la ciudad. En presencia del secretario de educación Pablo Espinosa y el subsecretario Ulises Martínez, el subsecretario de gobierno Carlos Bernardo Silveira Zaito inició el evento. Generación 10 es un programa que impulsa al gobierno del estado para reconocer el esfuerzo de estudiantes de la ciudad con desempeño sobresaliente en distintas categorías. Desde becas, computadoras, celulares y otros aparatos eléctricos son los premios que otorgan a los jóvenes tanto en rifas como los que tienen ya en lista por sus calificaciones. Para este concurso fueron en total 18.000 estudiantes de los distintos niveles los que se registraron en todo el estado. Fuente Libre, la noticia digital.